ideas políticas en la antigüedad y el renacimiento introducción la reflexión filosófica sobre la política se inició en el siglo quinto antes de cristo intenta ofrecer propuestas que contribuyan a mejorar la organización de la sociedad de acuerdo con unas concepciones ideales que varían de unos pensadores a otros el convencionalismo de los sofistas siglo quinto antes de cristo los sofistas entre los que cabe destacar a protágoras y gorgias fueron los primeros en llamar la atención sobre el hecho de que la organización política de una sociedad es independiente de la organización que posee la naturaleza en su conjunto esta independencia se debe a que la organización de la sociedad depende de las decisiones humanas mientras que la de la naturaleza es ajena a ella en consecuencia los sofistas distinguieron dos tipos de leyes físis es la ley natural aquella a la que todo ser natural debe someterse de forma necesaria y que no puede ser cambiada por el ser humano nomos es la política que regula las relaciones entre los seres humanos dentro de una sociedad y que puede ser cambiada si así la acuerdan sus miembros por procedimientos previamente establecidos el convencionalismo de los sofistas segunda parte esta distinción lleva a los sofistas a formular su doctrina del convencionalismo de las normas políticas según el convencionalismo las normas políticas son fruto de un pacto entre los miembros de una sociedad dicho pacto es precisamente lo que le otorga validez el convencionalismo los condujo a una posición relativista que daba por buena cualquier forma de organización política siempre que fuera elegida por los miembros de la sociedad la justicia según platón platón fue contemporáneo de los sofistas y discípulo de sócrates quien había manifestado su desacuerdo con las conclusiones a las que llevaba la doctrina del convencionalismo pero fue platón quien elaboró una teoría alternativa platón planteó la existencia de entidades perfectas que no se podían captar por los sentidos pero sí con la razón y que eran los modelos a los que debían tratar de parecerse todas las realidades del mundo sensible según platón existe la justicia perfecta o justicia en sí pues sostiene que si existe una única forma perfecta y justa de gobierno y que todas las demás se pueden ordenar en función de lo que se parezcan o se diferencien de aquella la justicia en sí consiste en el perfecto ordenamiento de las partes de un todo aplicado a la convivencia social esto significa que una sociedad es justa cuando cada uno de sus miembros realiza a la perfección la actividad que le es propia para platón en toda sociedad hay tres necesidades fundamentales que deben ser atendidas de gobierno de defensa y económicas en una sociedad bien organizada será un adecuado reparto de tareas por tanto cada una de esas tres necesidades debe ser atendida por personas diferentes una sociedad será justa cuando los gobernantes sean los mejor capacitados para gobernar y se hayan preparado conscienzudamente para ello los militares y los policías sean los mejor capacitados para las tareas de defensa frente a las agresiones externas y los disturbios internos los productores y los comerciantes sean quienes mejor cubran las necesidades materiales de la población rentabilicen los recursos disponibles el modelo de gobierno que propone platón es claramente aristocrático en el sentido etimológico del término la palabra aristoi en griego significa lo mejor o los mejores en el gobierno aristocrático es por tanto el gobierno de los mejores sin embargo la aristocracia tal como la entendió platón no debe ser hereditaria este filósofo proponía que se estableciera un procedimiento para identificar a los niños que tuvieran mejores dotes para el gobierno y que se diseñara un plan educativo específico para formar a los mejores gobernantes posibles la filosofía política en la edad media la reflexión filosófica durante toda la edad media estuvo profundamente influida por el cristianismo el esquema general que dominó el pensamiento político medieval puede reflejarse así creación el universo entero es creación divina y las obras humanas deben encaminarse a glorificar al creador culpa los seres humanos se apartaron de dios incurrieron así en el pecado del que ahora tienen que redimirse salvación el fin de toda obra humana debe ser la restitución del orden divino y el retorno a dios de esta concepción general se extraerán una serie de ideas que actuarán como denominador común de todas las propuestas de filosofía política que se hagan en este periodo histórico convivencia en la sociedad de dos órdenes que disponen de organizaciones claramente separadas el orden espiritual es gestionado por la iglesia con el papa a la cabeza el orden terrenal administra los asuntos no directamente vinculados con la religión y requiere de una estructura y organización independiente superioridad de la autoridad celestial sobre la terrenal los dos órdenes no pueden entrar en conflicto puesto que son las mismas personas quienes forman parte de ambos ámbitos y además el fin que persiguen debe ser el mismo cuando se presente algún conflicto puntual la autoridad espiritual prevalecerá sobre la terrenal preferencia por un modelo político jerárquico la iglesia posee una estructura piramidal en la base se encuentran los feligreses la curia eclesiástica está ubicada por encima y a la cabeza de todo se ubica jesucristo concebido como hijo de dios el orden terrenal donde aspirar a imitar el orden de la iglesia instituida por dios de ahí que se considere a la monarquía como el sistema de gobierno más adecuado el realismo político de maquiavelo maquiavelo es considerado el padre de la ciencia política porque fue el primero en separar claramente la política de la ética antes de él todos los teóricos habían sostenido que la virtud moral de la justicia debía ser el principio fundamental de la política las leyes deben ser justas un buen gobierno es un gobierno justo cualquier acción o decisión política debe estar inspirada en la justicia maquiavelo quiso saber cómo son las cosas en política y no como deben ser quiso conocer las distintas formas de gobierno que han existido como se suceden a lo largo del tiempo y cuál es la mejor para una determinada sociedad en una época concreta sus investigaciones lo llevaron una serie de conclusiones referidas a la italia de su época que expuso en su obra más influyente el príncipe estas son las más importantes la mejor forma de gobierno fue la república romana el equilibrio que se estableció entre los distintos poderes con sus cónsulos pretores y censores elegidos periódicamente de entre la aristocracia romana redujo el riesgo de abuso de poder favoreció la participación ciudadana y contribuyó a salvaguardar la libertad todas las formas de gobierno están sometidas a la ley de la decadencia histórica según ésta las monarquías degeneran inexorablemente en tiranías las aristocracias en oligarquías y las democracias como la república romana en sistemas demagógicos y corruptos una república corrupta no es capaz de regenerarse a sí misma la concentración de poder en una persona es la única forma de gobierno capaz de regenerar una democracia corrompida en el siglo 16 italia se encontraba en una situación de corrupción y disolución de la vida política que requería juicio de maquiavelo una regeneración que sólo podía llevarse a cabo con la figura de un príncipe dotado de amplios poderes los principios que deben inspirar la acción política del príncipe son el mantenimiento del orden social y la conservación del poder político que le ha sido otorgado las virtudes que debe atesorar el príncipe son la sagacidad del zorro que sabe esquivar las trampas y la determinación del león que ahuyenta a los lobos la sagacidad lo ayudará a valorar bien las distintas situaciones y tomar las decisiones acertadas la determinación le servirá para llevar a cabo aquello que se proponga el fin justifica los medios